Hola, soy Mario Parada Lescano, académico de la Universidad Valparaíso y estoy haciendo este video educativo para conversar con ustedes acerca de la seguridad del paciente y el trabajo interprofesional. El objetivo de este video es entregar información del marco conceptual de la seguridad de la persona en la atención y el cuidado, integrando los saberes y fomentando la participación activa de la comunidad y las personas con el trabajo interprofesional en salud. Como pequeña introducción tengo que recordarles algunos elementos claves de lo que es el trabajo interprofesional en salud, una herramienta fundamental para entregar más y mejor calidad de atención a las personas que acuden por el servicio de salud. Ahora les recuerdo que el trabajo interprofesional en definitiva es el trabajo en equipo, que es algo distinto a trabajar en grupo. Para trabajar en equipo los grupos humanos tienen que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, el de la complementariedad. ¿Esto qué significa? Que cada miembro de ese grupo domina una parte determinada del saber que es necesario para acometer la labor y todos concurren con esa parte y se complementan. Otro elemento fundamental es la coordinación, que implica que el grupo que tiene un líder, una lideresa, debe actuar de forma organizada en vista del objetivo común que se tiene. Implica organizar las acciones coordinadamente. Otro elemento clave es la comunicación entre los miembros del equipo. Implica que esta comunicación sea abierta, sea clara y sea entre todos los miembros. ¿Para qué? Para coordinar las actividades, las acciones que son necesarias. También es importante la confianza. ¿Qué implica esto? Cada persona confía en la otra persona componente del equipo. Esto hace que se anteponga al éxito personal el éxito del trabajo en equipo. Una última característica es prácticamente el sinónimo del trabajo en equipo, que es el trabajo colaborativo, la colaboración, que implica juntarnos, unirnos en pos del logro de un objetivo común, que en el caso que nos preocupa hoy día es lograr más y mejor atención y cuidado para las personas. ¿Pero qué es seguridad en la atención y el cuidado de las personas? En pocas palabras, es entregar una atención libre de daños, libre incluso de riesgo de daños. Ahora, para que eso se pueda lograr y se pueda alcanzar, hay que tener varias cosas en consideración. Lo primero es reducir la probabilidad de los fallos y los errores y para eso hay muchas estrategias. También hay que aumentar la probabilidad de detectar esos errores cuando ocurran y también para eso hay muchas estrategias. Y por último, cuando se produce el error y lo hemos registrado y hemos actuado sobre él, también tenemos que lograr mitigar las consecuencias de estos errores. Ahora, el trabajo interprofesional implica un desafío fundamental para lograr lo que es aún mayor, el cambio de la cultura respecto de la seguridad de las personas en su atención y sus cuidados. Ustedes comprenderán que esto es muy complejo porque implica muchas áreas, desde la formación de pregrado hasta las condiciones ambientales en que se realizan estas atenciones y las condiciones, los condicionantes, mejor dicho, las determinaciones de esas personas que vienen con ellas al momento de ser atendidas. Todo esto implica que los escenarios en que se desarrolla esta atención, ya sean los hospitales, los centros de salud, los servicios de urgencia, etc., deben estar diseñados y organizados para reducir estos riesgos, para que las personas atendidas y cuidadas y también los profesionales y las profesionales que participamos en esa tarea, presten sus servicios de la manera más segura, también incluyendo a las personas que acompañan a los familiares, a la comunidad. Esto también incluye un amplio rango de estrategias, como me adelantaba, que son actividades y procedimientos conducentes a evitar estos errores, proteger a las personas y, por lo tanto, asegurar mejores resultados. Muchos de estos factores que permiten prevenir tienen que ver con el trabajo interprofesional, como, por ejemplo, una adecuada comunicación. Tenemos, por lo tanto, que suponer un diseño muy cuidadoso y una mejora continua de todos los procesos de atención y cuidado, dirigidos a reducir esa probabilidad de error y reducidos a aumentar la probabilidad de que, una vez producido el fallo, se pueda minimizar y se pueda paliar y se puedan detener las consecuencias negativas de él. Para eso, insistimos, el trabajo interprofesional tiene un rol central. Se trata de un ejemplo bastante dramático. Una persona se cae de la camilla de transporte y resulta con un traumatismo tan grave que la consecuencia es fatal. Evidentemente, en este proceso hay múltiples fallas y fallas que tienen que ver no solamente con lo material, no solamente con lo organizacional, no solamente con los recursos, sino que también tiene que ver con el trabajo interprofesional. Otro ejemplo que yo les puedo mencionar es una noticia que decía Bebés cambiados. Enfermera culpó a Matrona de error en la confección de brazaletes. Como ustedes pueden ver, ese titular ya marca que hubo un problema de trabajo interprofesional, hubo un problema de trabajo en equipo. Y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo influye el trabajo colaborativo en equipos interprofesionales en la atención y cuidados con seguridad para las personas y las comunidades? Lo primero que tenemos que señalar es que hay problemas que deben ser afrontados de esta manera. Como por ejemplo, la reducción de la duplicación de actos profesionales de salud, ya que el trabajo integrado se muestra más resolutivo. Consecuentemente, hay una reducción de los errores, ya que la frágil comunicación entre los profesionales de la salud es una realidad. Hay aumento de la satisfacción de los usuarios y usuarias que quedan menos expuestos a actos duplicados, repetitivos e insatisfactorios. Se da garantía así de la seguridad del paciente, de las personas, por medio de acciones más integradas. Por último, hay reducción y racionalización de los costos de los servicios de salud. Entonces, recordemos, ¿qué es la interprofesionalidad? La interprofesionalidad ocurre cuando los profesionales de la salud actúan colaborativamente dentro de su área y a través de otras profesiones a fin de obtener el logro de los objetivos sanitarios. Se trata de una intervención en que los miembros de más de una profesión actúan con el propósito explícito de la colaboración interprofesional para la salud y bienestar de las personas. Al comienzo dábamos un ejemplo de una noticia. Esa noticia termina con lo siguiente, comillas. La paciente sufrió una caída de la camilla que constituye una circunstancia evidente de falta de servicio en la que ocurrió el establecimiento de salud causando posteriormente su deceso según se consigna en su certificado de defunción. Cierre comillas. Dentro de las medidas que tomó el establecimiento para mejorar la situación y es decir, prevenir que esto ocurra nuevamente, se realizó una capacitación de trabajo en equipo para todo el personal encargado del traslado de los pacientes para la atención prehospitalaria, por lo tanto. Lo que se introdujo además en los protocolos de acción, en los protocolos de prevención y manejo de los eventos Sentinela. Hasta el momento hemos hablado solo de los profesionales de la salud y su necesario trabajo interprofesional. Pero todo esto tiene un sentido, un para qué. Y eso es para las personas, para que la atención y los cuidados sean seguros para ellos y ellas. Entonces, ¿cómo se incorporan en esta labor, en este sentido, las personas y las comunidades? Primero, las personas individuales tienen que participar a través de colaborar directamente en que exigir las condiciones adecuadas para su atención. Para esto se requiere un proceso de mucha educación, pero también un proceso que tiene que tener mucha paciencia la persona y las gentes para poder entrar en una situación que es asimétrica. Sabemos que es asimétrica la relación entre los profesionales y la gente en el área de salud, enfermedad, atención y cuidados. Pero las personas deben ser aliadas de esta búsqueda de seguridad. Eso como individuos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer comunitariamente? Hay una imagen que yo les quiero mostrar en donde aparecen los distintos niveles de participación social. Y como ustedes pueden ver, aquí hay unas participaciones que van desde lo individual, individual, como puede ser un reclamo por una atención que se siente no satisfactoria, hasta niveles más elevados. Cuando estamos hablando de esos niveles elevados de participación, es la participación social real. Y allí, las personas organizadamente tienen que propender a lograr un control social, un control de la situación, es decir, en donde tengan voz y voto. La comunidad organizada puede alcanzar en otros países, por ejemplo Brasil, España, lugares en la toma de decisión respecto de la atención y el cuidado. Esto es decir, tienen voz y voto respecto de lo que debe ocurrir. Si nosotros estamos proclamando que tenemos una atención centrada en la persona, como sistema, como instituciones, al declarar aquello nos estamos comprometiendo. Bueno, pues las personas, las comunidades organizadas, tienen el deber de contrastar eso con la realidad. Es decir, hacer control social, una participación social efectiva. Finalmente, para concluir este video educativo, me gustaría señalarles dos ideas principales de lo que significa conceptualizar la seguridad de las personas en la atención y el cuidado. Lo primero es que el trabajo interprofesional, el trabajo en equipo, disminuye la probabilidad de errores, haciendo la atención, por lo tanto, más segura. Y la segunda idea es que este trabajo forma parte de la transformación cultural que se requiere. Pasar de una cultura en el trabajo individual, del trabajo parcelado, del trabajo fragmentado, a una cultura de trabajo integrado. Y eso va a permitir, junto con otras cosas, generar, potenciar, mantener, una cultura de seguridad en la atención y los cuidados. Ahora, la pregunta que yo les dejo tiene que ver con, primero, ¿cómo piensan ustedes que se puede aplicar esto que estábamos conversando en sus propios territorios, en los lugares donde ustedes se están desempeñando, estudiando o trabajando? Y por último, ya esta es una pregunta que tiene que ver con el propio video de esta herramienta pedagógica, ¿con qué se han quedado ustedes? ¿con qué se quedan? Muchas gracias.